¿Qué pasa con el sector privado? En el sector privado entendemos que se tiene que, de alguna manera, sobrepasar o eliminar ese mantra tan manido de que la rentabilidad económica está confrontada con la rentabilidad medioambiental y social. Esto, hoy en día, es más erróneo si cabe. Las empresas, los empresarios, agricultores, agricultoras, ganaderas, tienen que tener en cuenta que siempre tiene que ir a la mano el impacto medioambiental y social con la rentabilidad. Esa visión del tipo de impacto es fundamental.